Hola, dime hasta cuándo te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le salgo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que nos la plantemos, y él quiere que la vea explicando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo, y a ese tosito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tu fita es la única Te arrojamos fumando marihuana, ¿dónde está con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de esta hora, ser el preferido está solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami, estoy patinando Ando, pati, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Taro como la puerta de Lambo, y a ese tosito rico de Lambo Lo rico que tú me gemías, ahora siempre que te llamo estás dormía Y a mí me contesta, baby, yo todo el día así Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero yo quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero yo quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto La presión, baby, paga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo, casa el perro y la mente alcohólica Muña exótica, te hiciste un only, fanguitas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonics Chavo es la fanny, pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing Oh, 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 ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé, te noté que no eres de aquí Oh, 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 ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si este fuera un drag, tú fuera a Perspick Yo no sé si encontrarte, fue cuestión de suerte Adivina tu acento, ve y no es mi punto fuerte Pero sal de donde sea, mami, quiero tenerte En la cama del hotel, gritando real hasta la Real las ganas cuando bailas Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé que te gustan Mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny como tini Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo, mientras pedra y martini Los pibes siendo Willy, pero ella adentro es la mini Titerita de abajo, reescuchan Y en Juanuel y Yonche y mi mami Ojalá te quede dormir acá Quiero aprenderme tu nombre Pero no me dices nada Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá O viniste de trip Chile por el revetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' pelear Pa' tuitex y pa' entonar Yeah Salió de roce a volar Ey, ey, estaba perdida Y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido Y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día Por si no me probas Ey, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Le lo quité un lío Tú, 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 tú Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ey, ey, a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más del vino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Si yo le doy mi lalipop, bop, bop, bop Si me vuelve loco, se chupa, bop, bop, bop Si no, ella va a adicionar Pa' tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Ella duece y yo le doy mi lalipop Pa' que ella le chupa, bop, bop Se mueve eso y abajo le suena A tú no hay una pistola que se blop, 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 blop T-T-T-T Yo se lo metí, biche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócal de leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, biche Le di tanto bicho, mi alma que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócal de leche Ella quería un polpillo como siete leches Tú te trae pensar y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo mojadito, los pantichones Que le doy a dos y yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo le suena Pa' tú no hay una pistola que se blop, blop, blop Que le doy a dos y yo le doy mi lalipop Pa' que ya le doy mi lalipop, pop, pop, pop Se moja y abajo le suena Esto está hecho pa' mi gente de la calle Y pa' la discoteca Y ahí tienen otra Pa' que sigan carjaqueando Pa' que no, 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 pa ¿Qué lo que, qué lo que, qué? ¿Qué lo que, qué lo que, qué lo que, qué? Hasta Basho dale, metaามétale suave. Hasta backwardsdale, hasta bajo dale. Juan, hasta bajo dale, hasta bajo dale. Dale, que esto va a ser un palo cabrón. Ven, ven en tha b taky, de pedreo. Ven en Na松ch, de pedreo. Y grita Kitty, grita poneo, la gata gangster ya llegó para el jangueo Y grita Kitty, grita poneo, la gata gangster ya llegó para el jangueo Y grita Kitty, grita poneo, la gata gangster ya llegó para el jangueo Y grita Kitty, grita poneo, la gata gangster ya llegó para el jangueo Y oye Kitty ponte en medio de la pista que la rompes Con el burisote que tiene loco a los hombres Los pones loquitos se van a tatuar tu nombre Pero que se formen y que no estorben Kitty entrégame tu cuerpo, ven aquí a hacer Enseñame las cosas que tú sabes y que yo no sé Llegó la hora de mover, a ver si la posición del baile tú la puedes mantener Kitty, quiero que tú me enseñes si tú te puedes mover Soy tu chacalón y así siempre seré Entonces trate de inventar si no me cree Kitty, quiero saber, quiero saber Kitty que tú sabes que tan freco pa' la nena Pa' que sude cuando baile pa' ver quién mejor perrea Para que entienda yo soy el cabrón que te levanta la fiesta La sensación del barrio a la gente representa Ese culo pega cuando escucha mis canciones Y gritando a ese E Y gritando a ese I Y gritando a ese O Y a ese U Y gritando a ese A Mueve en mesa 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 Vampira demoníaca, en su culo mi estaca Ella sola se mata, miente y repite mi aca Revienta como aca, ves que en garpero ataca Cada de chupa cabras, más bien la chupa madraca Oye, reggaeton de la mata lo que está pidiendo esa diaba Para que todas bailen sin censura en minifalda Oye, tu tanga parece que es un fantasma Porque desaparece cada que mueve la nalga Reggaeton de la mata lo mata lo mata lo mata lo con La mata lo mata lo con Reggaeton de la mata lo mata lo mata lo con La mata lo mata lo con La mata lo mata lo con Y pa' la pared Y pa' la pared Y pa' la pared De perre que tiene sed Me dices atrévete En corto me le pegué La pistola reventé Mami dueles tenete Yo ser y yo prendete Tu buri lo detoné Y pa' la pared De perre que tiene sed Me dices atrévete En corto me le pegué La pistola reventé Mami dueles tenete Yo ser y yo prendete Tu buri lo detoné Y métele, dame tu caramelo Pon meterle de embole Canto a mi flocanero Este pedacito es tuyo El bajo del sonidero Que te quiero Triple sex cuando suene Ventoñero Barre nadie quiere que me aferre Guantos pa' que no me embarre Cuando la boca te cierre Cualquiera de aquí los barre El flow suena más que la red Dice México en el mapa Y cantan como en perre Hoy que rico se te ve el co Ven pa' acá dame la luz Que desde acá te ando viendo Hoy como concho y apacho Mamita dame champú Andale y vámonos riendo La quise calentar Luego me la llevo de rumbo Y es que a ella le encanta Como el negro simba Bandolero por deporte Soy vellaco hacia la tumba Lo voy y no se juega Solo porque las prendas deslumbran Puebete de la manera Que todos queremos ver Pon esa cadera mami En el piso como los pies Ella es una tienda El traigo ya los besitos de tres Una vez que es buena Desde que tiene los dieciséis La mamá se trata Mamá sota, sota La mamá se trata Mamá sota, sota La mamá se trata Mamá sota, sota Ella tiene fama De dejar la piñadora Mi nina Yo sé que quieres bailar Que te pongan a sudar Tú me pones a perrear Y vuelves a empezar Mi nina Yo sé que quieres bailar Que te pongan a sudar Tú me pones a perrear Y vuelves a empezar Oye mi nino Yo sé que a ti te gusta Como te pongo a sudar Cuando escuchas reggaeton sucio Tú te pones a perrear Y yo me arrebato Cuando te veo Y me pongo bellaca Pronte a la nueva Y los cenizguchi Toda mi lina ese chacal Reggaeton de la mata Lo que baila La gata la garrita La saca cuando se arrebata Mi nina bellaca Se le sale Los ataruñando la espalda Si se agarra un chaca Y 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 se agarra un chaca Mi nina Yo sé que quieres bailar Que te pongan a sudar Tú me pones a perrear Y vuelves a empezar Más duro que nosotros no hay nadie Tú no te ha dado cuenta chico Johnny La gente está muy loca What the fuck What the fuck 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 La gente What the fuck 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 Cris Boy Danny Flo El único rey del morbo From Mirapuato mami Renguetazo en el bache Aunque me manche Toque de HH Ropita Versace Versace Me encanta darte queso cotache Y puedes coger con otro siempre y cuando no te caches Dame chance de la muerte el hoyo dilatado Ya sabes que te lo embarró de lado Ya sabes que te cojo vestido de diputado Ya sabes que el chile me sobra varo Martillazo en el ano 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 En el aro te la meto, te lo dejo bien repleto Para chuparmela tengo dos boletos Uno para ti y otro para el culo prieto Me gustan las dos, no quiero tener secretos Danny Flo y el Bogueto en la vuelta del partido Ya es clásico como México, Estados Unidos Ya se me hizo acostarme contigo seguido En la misma camela que te embarazo el marido Contas, contas, 180 grados Uy, yo se que yo a ti te agrado Cuando verga te he fallado Martillazo en el ano 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 la dona, te cogí a no quemo y mamona, las más calladitas son las más putonas, te encanta la verga y te haces la esentona, ven dame desentones y lame mi cabezona, te voy a martillar, voy a lubricar, en tu área mal, te voy a latimar, te voy a gustar, donde quieras, donde pidas, morra, te los voy a echar, me gustó, si vienes a coger, no a platicar, yo si mamo culo, te lo lamo chulo, primero un leguetazo para que afloje ese culo, después un martillazo a huevo que sientas seguro, y yo te aseguro que después que te lo meta y yo te a sacar pa adentro, mientras lo entro, y te penetro, morra siente el power del bogueto, pa coger tú no te quites la retro, si te los echo en el culo, tomo mabe estar tranquila, no habrá nieto, ah no, ah que si, ah no, ah que si, no quería por el culo, pero yo la convencí, ahora desde que le diga, siempre quiere por ahí, ella es dulce como un caramelo, y picante como un habanero, bebida una santa de noche una diabla, pinta de buena y a la vez mala, mala, come it round, dale reglarte, yo se que en la noche te sale lo malvada cuando cae la madrugada, voy a quitar la santa para que te pongas de hablar, esa chica es malvada, no lo puedo negar, tiene dulce el corazón, cupido se lo rompió, amargo se lo dejó, un hijo se desquitó y hasta la ropa se soltó, contenido explícito, ella me provocó, y es dulce como un caramelo, me lo, bla bla bla, yo me lo quiero comer entero, y picante como un habanero, pero, ella se evita el caramelo, ella es dulce como un caramelo, y picante como una habanero, bebida una santa de noche una diabla, tiene pinta de buena y a la vez mala, ella es dulce como un caramelo, y picante como un habanero, bebida una santa de noche una diabla, pinta de buena y a la vez mala, mala. Nada más te veo las tetas y se me pone grande Curbo, 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 curbo Con las manos todas te más curvo Curbo, 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 curbo Con las manos todas te más curvo Ando con el lobby, Batman con Robin Ella me pegó el COVID Te penetro jalando de Comfort Y te vi en el lobby, el culote te lo vi Sonido en doble Yo a ti te doblo sin globi Siente mi alambre Te chupo la panocha con sangre Te quito el hambre El hombre que sabe Nada más te veo las tetas y se me pone grande No mames, vas a conocer a mi piti Te voy a hacer las de Grey, las 50 Y eres mi felina, mi gatita, mi kitty Te voy a hacer el express y no en el city Te voy a poner el vibrador en turbo Luego sentirás el curvo El que tengo como tubo, size jumbo Te gusta de mi jugo, el culo te lo retumbo El zurdo Con la mano zurda te masturbo 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 Baby, préndeme este porro Con esta bellaquera ando que te hago un morro Soy un loquito, yo soy un zorro Te tomé video y luego los borro Siente como entra mi mano en tu cuerpo Te la dejo roja, roja como Elmo Si te meto cinco no es por enfermo Yo casi ni duermo llenándote esa vagina de espermos Tu vato es un pato, ese novato le quedo dobrando el zapato Sopla en el silbato, tú y yo tenemos un trato Lo de nosotros por un rato va ni flow Con las manos surdas te masturbo Con las manos surdas te masturbo Turbo, turbo, turbo Turbo, turbo, con las manos surdas te masturbo Turbo, 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 turbo Con las manos surdas te masturbo Turbo, 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 turbo Con las manos surdas te masturbo ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta y es de mayores Mi flow Zorra estúpida bastarda te amo Te voy a tener que azotar con el ferragamo de mi flow Conmigo todo va a ser consensuado pero ya me distorsía sin que mamalea el tramo Este reggaeton suena bien verga porque es mexicano Yo te mandé a la pub y tú no llegaste en mano Voy a tratar como una reina pero en la cama no En la cama te voy a penetrar el honor Yo digo lo que la mayoría piensa y no te habla Y por eso soy el rey del morbo de la habla hispana Me gustan de todo tipo las operadas y planas Y las niñas de casa y familia cristiana Me gusta que te deje moretonazos en las tetas Agárrame la verga y haz de cuenta que es paleta Me gusta coger por eso llevo condones en la maleta Porque apelo solamente con mi esposa Respeta Respeta mami pues que rollito primavera Morbo King ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro se capota La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix ¿Te montas? ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro se capota La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix ¿Te montas? El de la riata frenética Me prende tu carita de patética Esta cogida inédita Anal pero con cremita Para la niña histérica De las tetas esféricas Te penetro aunque traigas la de la América Poeta de poetas flow puro Ganamos como doctor y eso que me quede trunco Te la meto, me vengo, la saco Y me fumo un chorro La pinga marrosita de todo ir a Pittsburgh Píncate baby como si me rezaras Pero no me reces solo dame una mamada Sin estupideces conmigo es el todo o nada Te voy a dejar embarazada Desde el morbo soy el rey y el principio a la vez A mi me vale verga te voy a chupar los pies A mi me vale verga yo te cojo como es Pinche morra mas te vale que si tengas 23 Te voy a chupar los pies 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 Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas, las caras y las Me gustan Te rollito primavera Me gustan Mami te rollito primavera Me gustan Me gustan las perras y también las gatas Me gustan toditas fresitas y nacas Me gustan las trans, las morras me encantan Me gustan de todo tipo por eso les meto el pito Dame de tu saliva para embarrarte clito Ya llegó el patrón por encima mío Solamente quito Si ya tienes 16 y no te aguitas no me aguito Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami que rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami que rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Que quien le chupa mejor pues obvio tu Tu sudor sabe agua de playa salada de Cancún Tu pepa me sabe a atún Y sin auto-tún Que si yo te chupo el culo pues I'll be on the truth Y esa barrita marinelo O soy la verga o me salí de puro Pero yo no sé Solo sé que yo soy el abuelo Y que me la pones como pata de perro Jejejeje Bien chuecota te parto el eje Mamá sota no te acomplejes esta ricota En mi boca es donde quiero tu babota Las ganotas de ti never ever die En esa cucaracha te echo ray Se me para bien duro la fortify Te reemplazo con unos Tommy Hallfire los Bombay Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami que rollito primavera ¿Quién es tu papi? Monster Kids Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami que rollito primavera No tiene vlog Mueve te mamita y tra 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 Mu�ete mamita y tra tra Mujsete mamita Y tra 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 Muevete mamita Oye Enciende el feeling El feeling Enciende el feeling El feeling De chocolate El feeling O de vainilla El feeling Pero que prende el feeling El feeling Enrola y emprende El feeling Si prende pasa El feeling Que lo que pasa, dale, pero que prende, pero que prende, pero que prende, pero que prende, pero que prende el feeling El feeling, pero que rola y prende, el feeling, y si prende pasa, el feeling, no te lo mames, el feeling Oye, óyelo, dale, a ella le gusta, el feeling, a él le gusta, el feeling, a las mujeres le gusta A los hombres les gusta, el feeling, los boricua les gusta, el feeling, dominicanos les gusta, el feeling Cacerillo les gusta, el feeling, y los barrios les gusta, el feeling, pero que arreba, pero que arreba, pero que arreba, pero que arreba, pero que arreba El feeling, arreba, el feeling, comprende, arreba, el feeling, que lindo el feeling, el feeling, para yo estar bien chilling El feeling que prende el drama Tra, 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 mueve, tra, 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 mueve, tra, 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 mueve, muévete mamita Y tra, 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 oye Quítense que llevamos nosotros M-A-L-A Se lleva pa'l tiktok, culo grande lo rebota y eso lo has visto Dime mami como es que yo te he desvisto Mis canciones ella las tiene de ringtone Dice que la clavo y la clavo bien rico Nos grabamos y no va a parar el tiktok El termino cae y yo soy su loquito Este sepante mami yo te lo quito Dice que la clavo y la clavo bien rico Mali clávala, Mali clávala, Mali clávala Mali, 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 Mali clávala Mali clávala, Mali clávala Mali, 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 Mali Mali clávame, Mali clávame Mali, 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 Mali clávame Papali clávame Papali clávame Papali Amani Amani Se graba pa'l Tiki 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 Se graba pa'l Tiki 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 Se graba pa'l Tiki 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 Dio quote Echando un Tico Yc un clavo Saca otro clavo Eso rima por rimar Pero mami yo te clavo Bueno mami no espero reclamos No amo como tu me chingas Pero mami no te amo Tranky baja tu drama Es nena fina Se llama Susana Franky, baja tu drama, en una fina y se llama Susana Franky, baja tu drama, en una fina y se llama Susana Franky, baja tu drama, en una fina y se llama Susana Franky, baja tu drama, en una fina y se llama Susana Franky, baja tu drama, en una fina y se llama Susana Franky, baja tu drama, en una fina y se llama Marihuana Mali, 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 clávame. Yeah, yeah. Mali, clávame, mali, 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 mali. Se graba pa'l TikTok, culo grande lo rebota y eso lo has visto. Dime, mami, ¿cómo es que yo te he desvisto? Mis canciones ella las tiene de rinto. Dice que la clavo y la clavo bien rico. Nos grabamos y no va a parar TikTok. Esta es mi loca y yo soy su loquito. Eres ese panty, mami, yo te lo quito. Dice que la clavo y la clavo. Bajo con un conjunto rosa, pink. Bailando se ve fabulosa. Mami, yo soy caldo, si tú eres bien caldosa, rrr. Toma, gata celosa. Hello. Kitty, eso que traes ahí, mami, se está bien riquis. Yo soy de arre, dale, ma, vámonos riquis. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. A la gata le dije hello. Hello. Kitty, eso que traes ahí, mami, se está bien riquis. Yo soy de arre, dale, ma, vámonos riquis. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. Vámonos rik, 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 vámonos rik. Hasta que explote, se ve que eres mala, yo tu diablote, ponte perra diabla y yo malote, quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque, que la agarre nalgas y que la choque, pónteme de espaldas y que reboten, se ve que eres mala y yo diablote, quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque, que la agarre nalgas y que la choque, pónteme de espaldas y que reboten, se ve que eres mala y yo diablote. Pámonos Rick, 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 P Cuando suena el bajo, en la disco todos los culos se van pa' bajo Yo te juro mami que tú estás bien carajo Si te rajo, no aflojo, te pajo, te cuajo, me cuajo Quieres un retoñero, que te traiga tenda, te azote, te dedurí Déjale por el pelo, ni era coñero, que le perreen Pegado en la disco, pegado como perro Un retoñero, que te traiga tenda, te azote, te dedurí Déjale por el pelo, ni era coñero, que le perreen Pegado en la disco, pegado como perro A ese culo me aferro, mami yo no soy romero A ti te gusta el malambreo, loca con el chacaleo Si, ni era coñero, perreo, ni era coñero Ando fiero y yo ando fiero, le voy a brillar el fierro Y agarra tu bandida de la cintura porque lo que viene no está fácil No está fácil, ni era coñero, ni era coñero Agarra tu pareja porque empezó el perreo Ni era coñero, ni era coñero Yo quiero saber cómo es que gritan los mieros Y como gritan los mieros Y como gritan las mieras Dale bobeto, dale bobeto Y como gritan los mieros Y como gritan las mieras Dale bobeto, dale bobeto Tú quieres un retoñero, que te traiga tenda, te azote, te dedurí Y te jale por el pelo, ni era coñero Que lo perreen pegado en la disco Pegado como perro cuando suena el bajo En la disco todos los culos se van pa' abajo Yo te juro mami que tú estás mi carajo Si te rajo, no aflojo, te fajo, te cuajas, me cuajo Antena, párame eso ahí, párame eso ahí Oye pa, yo no veo que le estés perreando recio Agarra esa bandidota y azótala Ni era coñero, ni era coñero Agarra tu pareja porque empezó el perreo Ni era coñero, ni era coñero Yo quiero saber cómo es que gritan los ñeros Ah, y cómo gritan los ñeros Uf, uf, uf Ah, ah, y cómo gritan las ñeras Dale bobeto, dale bobeto Y cómo gritan los ñeros Uf, uf, uf Y cómo gritan las ñeras Dale bobeto, dale bobeto Tú quieres un retoñero, que te traiga tenda, te azote, te dedurí Y te jale por el pelo, ni era coñero Que lo perreen pegado en la disco, pegado como perro Un retoñero, que te traiga tenda, te azote, te dedurí Y te jale por el pelo, ni era coñero Que lo perreen pegado en la disco, pegado como perro Trata de pegarnos peleando en el perve que esto se trata Contaron que eres del gombo en las que se arrebatan Siempre ando con los del callejón pa' las veñacas A mí de esto se trata Trata de pegarnos peleando en el perve que esto se trata Contaron que eres del gombo en las que se arrebatan Siempre ando con los del callejón pa' las veñacas A mí de esto se trata Le gusta chingotear, está mal Y por ser vellaca la voy a castigar Crimi, crimi, le doy criminal Yo la martillo con mi juez en un tribunal Le doy a los poli, 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 policía Agarra a la macana cuando se pone a reciba Soy el niño gax el que trañece la pastilla Yo no la conozco en una posición pasiva Agarra mi manguera como si fuera bombera Controla mi pistola como si fuera ratera Parece policía, me arresta donde sea Ella es mi bandida y yo bandido de ella Tírate un paso, tírate un paso Yo te arrapto, yo te lo adapto Te parto, te azoto en el acto Paso por ti y te recojo en el auto Trata de pegarnos peleando en el perve que esto se trata Me contaron que eres del con vuelas que se arrebatan Siempre ando con los del callejón pa' las bellacas Y de esto se trata Trata de pegarnos peleando en el perve que esto se trata Me contaron que eres del con vuelas que se arrebatan Siempre ando con los del callejón pa' las bellacas Y de esto se trata A ella le gusto yo porque soy reggaetonero Le gusta mi razón, dice que soy su cocinero Y para esta sesión mami yo me pongo ñero Le gusta mi estilo chocaloso, panchillero Se trata de que te perren en el perve que esto se trata Yo ando con el combo combo y se arrebata No estás amarrada y te desatas Tu culo es un sicario porque mata Yo me pongo maniático, loco lunático Y yo te pego, te pego con el látigo Y yo te pego, te pego con el látigo Y yo te pepe, te pego con el látigo La Mari me pide la mami Le gusta la party y mi vecindaddy Se pone bien puti, ella sabe que soy su daddy Le pongo gasolina, dice que yo soy su yankee Me gustan culonas y tetonas A mí me maman las mamitas chacalonas Cuando baja el maleante o impresiona Blanca Perry, mami, no paga la cuota Quiere party de guetón con Mari Que le ponga gasolina porque soy su daddy La baby está chuli y en un culo grande Le gustan los menores, estilo maleante Ya te la sabes, la doble jota Los menores a fuego, a fuego Dice, la doble jota, a lo mix Dice, México en el mapa Mierro Session Y es que es así, todas mueren por mi Si, si, si Y es que es así, todas mueren por ti Hasta tu perra Y es que es así, todas mueren por mi Y es que es así, todas mueren por ti Mímenes destrozados convertidos en abismo Sin ser cari lindo en la cama causo sismos Mantengo mi ritmo, les doy satisfacción Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor Un extra de pasión y diversas posiciones Han hecho que las groupies coleccionen mis condones No te asombres, esto es real, no es ninguna fantasía Mami, no estés triste, soy tu papi todavía Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para cogerte Tengo frío el corazón, pero la verga caliente Y es que es así, todas mueren por mí Y es que es así, todas mueren por ti Yo lo sé, mami Y es que es así, todas mueren por mí Y es que es así, todas mueren por ti Hola, súpame el pitote como helado Ahí te habéis líquido super blanco Alumix con Tenseki, Dani Floo al lado Hoy vas a coger con el que estudio en colegio privado El rey del morbo en lañero session Tengo una vecina, le gusta la gasolina masculina Y esa vecina tiene sobrina, la vecina gratis Pero la sobrina te va a pedir tina Pero con ese 500 luego de coger cocina La maldita campesina quiere leche, lo que es una pura morrita porcina No el bote hace gelatina La de los fetiches y raro la perra come purina Y se le irrita la panocha cuando le echo valentina Es rara, la zorra es rara Pero después de una semana neta le extraña La niña de las hazañas, le gusta como Dani Floo la regaña Me deja la cabeza de abajo con una migraña Te voy a romper, per, 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 la base Te voy a romper, per, 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 la base Te voy a romper, la base No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale Tú encima Estoy, estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero qué carajo le pasa a este cabrón Hoy yo quiero coger una locara Coger una locara Guayar por tu aladico Guayar por tu aladico Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki Cara linda, a veces media puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, el melo no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija putra fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle y dudoso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay, papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es una cuesta Porque yo no estoy quitada Y ese huelfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito Dámelo a barito Ay, bendito Encuentro yo te pongo rapidito Bendito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Tengo de pevosito 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 Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Con ti no tengo que apretar Que en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Con ti no tengo que apretar Que en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde de resumés Sé que te dejaste de asumés Y de una despecha me es un bebé Si querés, te hago un bebé Yo te traigo la plan B Uh Ey, y te mojas todo Contigo me voy a todo Ey, espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable, ¿cómo puedes ver? Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Este es un ratito Mami, no te acostumbres El amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Un VIP Ey Saludan a Titi Vamo' tiran un selfie Say cheese Ey Que sonríen las pieles metidas Un VIP Un VIP Ey Saludan a Titi Vamo' tiran un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder Magia Y mi primera man se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que esto ahorita son mías Una Dominicana que juega bombón Juga, jugaba bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Me hiciera mudarme con todas por la mansión Mi tía que me casas te envío la invitación Yo dejo un muchacho deja beso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey, 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 hey Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey, 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 hey Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Hey, 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 hey Y скорis Ay, hey, 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 hey Y el margen Yo dejo No hay boda Tu vendo Tu sendo Tu sendo Tossa Y esas niñas las que ya se olvidaron de mí. Perperrea, ponche tu mare. Perperrea, ponche tu mare. Perperrea, ponche tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Perperrea, ponche tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Sácala a bailar, no sea lógico, no sea tímido. Andamos bacanos, con la paca andamos nitidos. Al que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Quiero verte en cuatro pa' sacarte todo el líquido. Quítate la ropa, te pones loca cuando tú te tocas. Tú sabes la que sabe tu boca, así que, mami, tranquila. Tienes todo pagado, tú vacilas. Andamos bien y tú y no hacemos fila. Tengo un bellaqueo, le baja mordeo al que nos mire feo. Tú eres mi gatita y yo tu gatito y me enrejo. Soy el patrón del perreo pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Te muevo la disco y yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la aviso, mostré. Pégate, tengo lo que tú buscas. ¿Qué te va a gustar después que te lo introduzcas? Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, concha de tu mare. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe, rea, suce de tu mare. Mueve los casetas hasta que el bicho se me pare. Cáile, que yo quiero una noche más. Pues cáile, cáile. Sí, sí, sí. Baby, 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 baby. Cáile, perco, tráeme pa'. Romperte como ellos, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte. Ven, cáile, perco, tráeme pa'. Romperte como ellos, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no vengas a quitarte. Como cuando te doy, viene o voy. Ella vive en Toy Story, subiendo histori con los Toys. Va a perderse aunque le suene el grillete. Y dejo el novio porque no está por billete. No me importa cuánto gasté. Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente. Pa' esa guerra yo me liste. Y la gané porque no te fuiste y te viniste. El que habla claro siempre gana, no el que engaña. Y el que engaña pierde porque no habla claro. Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua. Porque soy transparente y también porque mojo. Hiciste que pecara con los ojos. Y quien resiste tentación con un antojo. Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo. Con la manguera voy a entrar por tu ventana. Un bellaqueo bien nasty. El culo real pero las tetas son plastic. Tiene una tomen parece que hace fasting. Pero cuando come se lo traga no lo musty. Ey. Ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo. Viéndolo a filtrar le gusta el malagüeo. Lo dejo atrás a su ex debajo del teo. Ella pide el zorro y el conejo es un perreo. Dime si tú quieres dulce. Jugar una peli más en San Turco. La disco que apague las luces. Que esas nalgas son pa' que las uscan. A ti yo me dejo que abuses. Tú me tienes en un bucle. Antes de que entre lo escupe. La puse a brincar y en la cama hicimos. Pari, 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 pari. Si yo no te escribo. Tú no me escribes. Ey. Si tú quieres te busco. Yo sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía. Pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos vueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato. No guarda mi contacto. Todos under water. Baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la uru comiéndonos al pares. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Ey. Cuido con ese man que se va a romper. Ey. Ese booty lo va a romper. Ey. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez me diste, me diste game over. Eh. Porque no puedo olvidar. El perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te voy a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey. Hoy tú no vas a trabajar. No. No. Si quieres te la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos no, pero estamos vueltos hace rato. xD Whatsapp sin el retrato. No guardo mi contacto, pero se la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos no, pero estamos vueltos hace rato. Oh, 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 oh. Whatsapp sin el retrato. No guardo mi contacto. R.I.T.N.C. 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 Como fumo blondes y amas en los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara En su molde puto y sabes que me lo paras La mierda es la para, ando con la que dispara Nunca tú te agotas, menos me dice para Ahora dale, dame todo que te voy a comer el toto A mí no te enamores y te doy una chupa de voto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo, te cumplo todo tu antojo Cualquiera lo dejo, cojo y lo será porque lo cojo Pórenlo en los ojos rojos, ábrate como un cerrojo, ja Pa' meterte duro en carne y natao Nunca mal hablao, siempre con cuidado Porque han traicionao, te grabo con el truceso y los chupa y más me creje Tengo que meterte a bebé pa' que no aguale Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale post exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale post exótica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, na' por eso a ti te traje Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentira y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó, todo lo pasado se murió No vuelva por donde te fuiste que ella se borró el camino Y ni el destino va a hacer que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subió un video pa' que vean que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ya no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea gorda se puso los guante y Ponte el panty, si lo ves aquí Ponte el panty, si lo ves aquí Ponte el panty, si lo ves aquí Te acabo, no sé si me estás aquí Ponte el panty, si lo ves aquí Ponte el panty, si lo ves aquí Ponte el pantycito Versachi, ponte, ponte, ponte Y ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versachi, ta cabrón No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versachi, ta cabrón No sé si me cachi, yo te quiero hacer mía Oye Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Amor así me la risa, con esa chica de la risa Con el estilito así como la de marita Pregunta que le incita, no que se resista Ella no es como su tinta, ella dice que sabe Si sabe, yo quiero saber, si sabe Como me imagino saber, la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice me va a comer Si te imaginas, me imagino, nos vamos a comer Si no pudiera saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice, si tu mirada me dice que no es caliente ¿Por qué te demora, por qué te detienes? Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Sé que quieres, se te nota Al hablarme, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Baby, dale suave cuando baje Yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean es en el gaje Oye, 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 estás escuchando Un verdadero DJ, que no produce y dime a que corra DJ Koks ¿Dónde te da el corillo que rompe? Se me rompe Lupe Como dar y rompe Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este lleno ese nalgaje, baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este lleno ese nalgaje, son las 3 y 50 como las Yeezy, el VIP se parece el apocalipsis, yo la leo pero ella es PC, y esta noche corona mojici, bajé más botella, la shorty corre por la de ella, de día en el rol y ve las estrellas, yo los enrolo, ella los sella, y esa carita, no parece lo que destella, siempre compro en pinta, fue por beauty, se hizo el pelo y la uña y lo subo a insta, una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tinta, y ese booty pantalón me lo despinta, baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje, baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean ese nalgaje, jajajajajajajaja no te asuste, jajajajajajajajajaja Eh 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 Voy a tirar algo para que me sientas Primero llego al party Primero llego al party Primero llego al party Primero llego al party Ven báilalo Ay ven, báilalo Ven gózalo Ay ven, gózalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando domingo Es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo